Hola a todos, hola a todos y bienvenidos bueno, como poner cerradura a una puerta que no lo tiene pues no lo se, no lo se porque no lo he hecho nunca, pero vamos y por intentarlo, que no quede lo primero que vamos a hacer, lógicamente, es quitar las manillas y el resbalón, y el resbalón antiguos que no tengamos por ahí ningún tornillo ni nada metálico, porque como vamos a utilizar el formón, no es tropearlo vale, pues esto lo que nos queda, el agujero antiguo que le vamos a aprovechar un poquito para trabajar a partir de él bueno, para que más o menos me salga centrada la cerradura en el ancho de la puerta, en el grueso voy a establecer una serie de marcas de referencia, por ejemplo, aquí atrás, por la parte de delante el grueso, el margen que le vamos a dejar de grueso entre la parte metálica y la madera, es importante que vaya centrado con la cerradura no dejarle más a un lado que a otro, porque si no si le dejamos mucho a un sitio y muy fino a otro, la parte más fina pues es muy probable que reviente un día de viento, lo que sea que da un golpe una puerta es fácil que reviente por ahí, así que lo dejamos más o menos centrado para que nos quede suficiente grueso a cada lado vale, y otra cosa una vez que tenemos la chapita centrada vamos a centrar también lo que es el grueso de de la cerradura en sí que es lo que realmente va a ir embutido en la madera lo que va a ir introducido en la madera así que hacemos una marca aquí otra aquí en el otro extremo y tenemos en cuenta el grueso que hay de lo que es la cerradura que va a ir embutida respecto a la chapa y de la chapa a la madera es decir, si tenemos un centímetro yo ya lo tengo marcado pues vamos a dejar un centímetro por aquí y un centímetro por aquí y esta va a ser la parte que vamos a rebajar esta aquí me coincide con esta rayita de la cerradura antigua bueno pues eso es lo que vamos a quitar también vamos a marcar la profundidad para saber cuánto tenemos que perforar en la madera si ya tenemos el grueso ahora la profundidad para saber lo que tiene que ir embutida vamos a tener en cuenta también el margen de esta pletina que tiene que ir embutida a ras de la madera pues ahí lo tengo marcamos por el perímetro que yo ya lo tengo hecho y como he dejado la chapita apoyada encima de la puerta vamos a tener en cuenta esos tres milímetros que yo le voy a dar cinco milímetros más medio centímetro para bajar un poquito más abajo ahí ahora lo marcaré no pasa que no pasa nada porque bajemos un poquito más ese sería el grueso que nos pediría la puerta que voy a bajar un poquito más el grueso que nos pediría la puerta no, que nos pediría la cerradura vale pues ahí hasta ahí voy a bajar ahí lo tenemos ahí hasta ahí vamos a ver formas esa es una referencia por fuera no vamos a hacer nada el hecho de que se vea esa marca ahí por fuera no vamos a hacer nada es simplemente una referencia de hasta donde tenemos que profundizar para marcar un topo de profundidad por ejemplo en la broca ahí se ve un poquito mejor vamos a ver como tiene 10 milímetros 12 milímetros 12 milímetros y yo no tengo una pala de 12 milímetros tengo una de 10 o una de 14 así que me inclino por la de 14 milímetros vale para no quedarnos demasiado cortos ni pasarnos tampoco metiéndonos mucho en la madera yo le he dado 7 centímetros y medio y le he puesto un poquito de cinta de tope a la broca cuando lleguemos a la cinta paramos de profundizar es importante también marcar el centro de la de la zona a perforar marcar exactamente donde tiene que ir a ver, está de quieta ahí donde tiene que ir perforando la broca para no irnos a un lado ni a otro como los agujeros van a ser redondos que luego repasaremos con el con el formón es importante hacerlo lo más preciso posible vale, ahora que tenemos ya la profundidad lo único que tenemos que hacer es con el formón ir cuadrando por las líneas previas que marcamos y dándole la forma cuadrada de la cerradura despacito y con buena letra y con la cerradura vale, pues ya tenemos hecha la caja comprobamos la cerradura que entra perfectamente vamos a hacerle este rebaje de 3 milímetros que es el grueso de la chapita, del embellecedor para que quede embutida a ras con la puerta bueno, pues tenemos hecha la caja para embutir la cerradura que nos queda volvemos a colocar la cerradura en su sitio y enmarcamos el punto del cuadradillo y la forma donde va a ir la cerradura el cuadradillo le vamos a marcar por el otro lado y la cerradura, el ojo de la cerradura también porque tiene que ser pasante de un lado para otro y el cuadradillo igual bueno, para hacer el agujero del cuadradillo voy a utilizar la misma broca de 14 que he utilizado para hacer las perforaciones para el cajeado de la cerradura para lo que es el el bombín de la cerradura que es de 18 milímetros voy a utilizar una broca de 20 y para hacerle el cajeado a la cerradura una broca de 10 para madera y y ¡Gracias! 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 Bueno, a la hora de colocar las manillas, como ahora le hemos puesto cerradura, antes las teníamos ciegas, ahora le vamos a tener que hacer la forma para la cerradura, para el bombín, y esto lo podemos hacer con una broca de hierro a la medida, o un poco más pequeña y luego irlo ajustando a lima, aquí igual, exactamente igual que lo hemos hecho en madera, pero en hierro, con taladrando y con limas. O lo podemos llevar a una ferretería un poquito especializada y te lo hacen en un momento, tarda un minuto, tiene un troquel, te da dos golpes y ya está, echa la forma, a la medida de la cerradura. Cuidado, porque puede coincidir que la cerradura sea más larga o más corta y luego no te coincida, así que cuidado con eso, si llevamos una manilla como esta, a la medida ideal, porque así no hay error posible. Vale, pues como yo ya lo tengo, voy a colocar estas manillas de momento hasta que lleve las otras a hacerle la forma, porque yo iba a tardar igual dos o tres horas en hacerlo y vale muy poco. Y te lo hace perfecto, así que nada, yo le hago estas, le pongo estas de momento, le pongo estas de momento, por ahí tengo un vídeo también que esta se puede pulir y abrillantar como lo hice, y te quedan como nuevas. Vale, pues nos faltaba, que no había terminado todavía, nos falta el embellecedor de aquí, del marco de la puerta, que ya tengo hecho el rebaje, solamente hay que poner el embellecedor en el sitio. Marcamos, donde va a ir todo el perímetro, por alrededor y en el centro, donde va a ir la caja de que va a entrar el resbalón de la cerradura. Hacemos la caja, y colocamos el resbalón. Comprobamos antes de colocarle, así sin el embellecedor este ni nada, colocamos que la cerradura entre y sale y da las vueltas necesarias, para no tener que andar, vale, para no tener que andar quitando y poniendo. Pero como yo ya lo tengo comprobado, que funciona perfectamente, lo único que tengo que hacer es atornillarlo, Vale, comprobamos que funciona la llave, perfectamente. Hala, trabajo termino, dejo las respuestas, el dueño se las guarde, nada más que eso, espero que alguien le sirva, ya sabéis, de ayuda o de entretenimiento, hasta luego. Gracias.